ya hola gente ahora sí vamos con otro enemigo jugué un poco fuera cámara para conseguir 20.000 de oro y tener un espacio más lo necesito ya vamos esto que hace contra los zombies no es de mucha ayuda pero sí pero el bacon nos gusta a todos ya vamos a jugar la aventura donde vivíamos en tejado nivel 4 acá me iban a dormir a los zombi algo iban a hacer no sé esto va así ya bajo este este obviamente ese a ver ese tengo que otro más que otro más este el de los imanes ah ah ya el de los imanes para despertar a ese ya 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 entendí con eso puedo despertar a todos esos esos y ahí entonces sería algo así ya vamos vamos a ver cómo nos va no va a ser fácil pero hay que hacer lo mejor posible pero 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 ya otro solcito más no ya entonces se va al medio necesito más sol te va acá ya no ya por lo menos parece que en este no hay los de cuerda ya ya otro más voy a ver si voy a probar con solo los de amarillo con solo amarillos los de mazorca choclo como ustedes le puedan llamar yo creo que hay uno ahí otro ahí y ahora si puedo juntar un poco más ahí sí ya puedo empezar a mejorar y a poco sí los de amarillo están totalmente ruedos ya entonces era así de esa manera el verde lo tengo que sacar no el otro verde ese acá ya vamos necesito otro más amarillo bien otro amarillo y otra flor mejorando acá otra flor ahí con tres flores yo creo que está bien para comenzar vamos necesito ese necesito un poco más ya ese mejorar ahí vamos necesito uno más acá esto lo necesito ahí y ahí despertar ahí sí bien me sirvió bastante ahí y se va ahí otra flor mejorando otra más mejorando ahí necesito una frente no no eso va a terminar comiendo no es ahí bien vamos despierta despierta bien bien despertó justo que despierta la máquina y que se la robe ahí ahí eso acá ahí ahí voy súper bien se la comieron necesito 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 es ahí es acá es ahí Necesito una acá Otra acá Y a la horda final Vamos a ver cómo me va Morirá Yo creo que hay Vamos Listo Lo conseguí Ah, la regadera Ya puedes jugar al modo de Jardín Zen Continuar Eh, mira Has encontrado una regadera Por esta ocasión Me voy a presentarte tu propio Jardín Zen Mira Incluso te ayudaré a empezar con un par de brotes Haz que crezcan del todo Del todo Y verás que bien te recompensan Que te diviertas Ya Llegas tus plantas Cuando te pidan agua Siempre que te pidan agua Ya ¿Y ahí cuántas veces lo tengo que hacer? Las plantas requieren abono para crecer Ve a la tienda y compra algo de abono Hola, bienvenido a la sección Zen de mi tienda Te daré algo de abono Solo por pasarte por aquí Echa una ojeada A ver si hay algo más que te pueda usar Ya Por ahora no No tengo nada Ya De momento tendrás que esperar que Vuelve cuando tus plantas hayan crecido Ya A ver Ya, vamos El Jardín Zen es bien bonito, eh Lo puedes visitar cuando quieras Desde el menú principal Bueno Hasta ya de esto Es hora de defender la casa Tengo que advertirte Que vas a odiar este nivel ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es un zombie Colgado tras otro Odio a estos Cabeza hueca Los odio Los odio con toda mi fuerza Y con Con saña Yepa Ya vienen esos monos Mmm Ah ya No Tengo Ya este Es así Veremos Este lo dejo Colocar ahí Al medio No Es ahí Al medio No No Ahí Ya Ahí Ya Ya Pero no sé si atacaran más allá de su rango Sería genial que pudieran hacer eso Ah, sí, sí pueden Ya Ya, por lo menos no voy tan mal del rango Protección ahí No, me comió el otro No, no Ese comió justo Ambos Ya No voy tan mal Podría ir mejor Sí No, sí llevo esa planta, verdad Ya No No, ahí No, protegerlo Vamos Hasta ese libro No Voy tan Tranquilo Vamos Ahí, no, justo tenía que ver A ver, puesto Ahí, voy a explotar Y estoy acá Ahí murieron esos ¿Y ustedes tienen que morir ahora? Ah, no No Ahí, ya, hay que morir así Listo Ya Repele zombies a otras líneas Ya No sé en qué se lo hubiera No sé en qué se lo hubiera Ya, vamos con ese Este 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 Ya Este Si no tengo ninguno que reanimar Porque no hay Eléctricos Ese no creo que le dañe El de 50 No, no creo que le haga daño A ver, a ver, a ver ¿Es este también? Este igual De los primeros No, no me interesa ninguno No, de los primeros no me interesa ninguno No Podría decirse que este Por si acaso Sí ¿Y cuál más? Este Ya, este por protección Demoré Ya Vamos a plantarlo A ver cómo nos va Ya Otro más Otro más Ese va ahí Ya Ese va ahí también Bien Otra flor ahí Esta va acá Otra flor ahí Empecemos rápido Con esa Con los dobles No, la puse en un Lugar equivocado Pero bueno Me va a servir para futuro Ya Ya, ese va ahí Ese va ahí Lugar Esa va en un Este. Ese va ahí. Ahí. No voy mal. Espero que no sea tan largo. Vamos. Una más. Ahí. Una triple ahí. Empecemos con la segunda. Con la otra tercera fila. Ahí. Eso ahí. Vamos. Vamos. Ya voy teniendo sol casi de sobra. Casi de sobra. No voy mal de sol. Ya un solcito ahí. No le hace mal a nadie. Primero lo primero. Voy a poner uno de esos ahí. Uno de estos acá. Vamos. Uno de esos ahí. No. 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 Necesito avanzar un poco. Voy a matar a ese copio. A ver si hay que hacer un buen esfuerzo. Un poco más acá. Y ese acá. Quiero ver que tan fuerte es. Ya eso daña las plantas. Pero puede ser combatido. Primero voy a llenar todo de macetas. Todo de maceta. Otro más. Otro más ahí. Otro más ahí. Otro más acá. Otro más acá. Y ahí listo. Y eso mejoró ahí. Las monedas. Recoger solcito. Listo. Estuvo bien. Proteger a las plantas cercanas de objetos arrojadizos. Protege a las plantas cercanas de objetos arrojadizos. Pero eso lo va a jugar en otro nivel. Vamos a. Quiero ver el jardín. Hay que esperar que crezcan. Así que nos veremos en otro momento. Adiós. Chau 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 chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!